Hola amigos youtuberos el día de hoy les vengo a traer estos juegos conocidos en la calle son nada más y nada menos que las maquinitas tragamonedas estas dos son las más conocidas en varias partes de las tiendas si eres fanático de estas dos maquinitas tragamonedas no dudes en descargarlas o también si tienes algún familiar que le guste jugar maquinitas se las pueden dar para que jueguen nada más deben descargarlas aquí se las dejo en la descripción del vídeo y bueno esto es todo por el momento a mí se me ve así porque tengo una aplicación forzando a las apps que estén acostadas pero cuando las descargen se les verá mejor también si son usuarios rod las pueden hackear con una aplicación para que les dé dinero infinito así como les mostraré a continuación me despido adiós y 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